Dame fe y valor, que firme es este lazo de amor. Si me ayudas, podré llegar, pues solos caeremos, más juntos se puede volar. Sígueme al soñar, nuestro mañana veo relumbrar, sin temores avanzar. Pues solos caeremos, más juntos se puede volar. Ríe junto a mí, corre junto a mí, mira el alba y el ocaso, todo es mejor contigo, las estrellas brillan más. Háblame, confía en mí, lo que yo llamo mío es para ti. El océano podré surgar, pues solos caeremos, más juntos se puede volar. Hasta el fin, alcanzar. Conmigo para siempre puedes contar. Somos dos, en unión, y compartimos la perfecta conexión. A cantar, y a celebrar. Pues solos caeremos, más juntos se puede volar. Pues solos caeremos, más juntos, si se puede volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues solos caeremos, más juntos se puede volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!